Quiero expresar la alegría que tenemos hoy en el barrio, con la gente, con el equipo del CAIF y que estos son los procesos que desde los barrios hay que sostener desde la División Política Sociales, tanto como del Mides, todos los organismos e instituciones que nombró la compañera aquí y yo, es cortito, lo que quiero decir es un saludo de la directora del Departamento de Desarrollo Social, María Sara Rivero de la coordinadora del proyecto Nuestros Niños, de la Secretaría de Infancia y de la Intendencia y de Ana Ceruti, que es nuestra asesora pedagógica ellas tuvimos que dividirnos porque hay, por suerte, mucha actividad una sirvan a Valparaíso, a uno de los centros de educación inicial nuestros otra había otra actividad y bueno, el saludo de todos y que cuenten con la Intendencia, con la División Política Sociales para, sin temor, plantearnos apoyo que en muchas zonas colaboramos con el CAIF algunos centros son en propiedad de terrenos municipales y bueno, un saludo y felicitaciones para todo el barrio y para todos